Niña, yo ando, aquí está Papu Man, de la mano de Dios Jamás pensé ver el tiempo volando, hoy que cumples 15 años Recuerdo con alegría, cuando eras una niña El regalo más grande que Dios me ha dado, mi felicidad ha girado Al lado tuyo hija, princesa consentida Y he luchado por ti, por verte crecer, no hace mucho te cargué Y hoy te he hecho mujer, quiero verte feliz, siempre te cuidaré Porque no soportaría que te haya venido mi bebé Mi quinceañera, estoy de fiesta ¿De qué creciste? ¿En qué momento me di cuenta? Mi quinceañera, este es tu fiesta Brindo por ti, por tus quince primaveras A los Luisito Cárdenas, Johnny Jiménez y Mauro Mar Y he luchado por ti, por verte crecer, no hace mucho te cargué Y hoy te he hecho mujer, quiero verte feliz, siempre te cuidaré Porque no soportaría que te haya venido mi bebé Mi quinceañera, estoy de fiesta ¿De qué creciste? ¿En qué momento me di cuenta? Mi quinceañera, este es tu fiesta Brindo por ti, por tus quince primaveras Cultura de produce, muchachos Ni ve en la lírica Ni la mano de Dios, papo man ¡Bien y se juega! Brinque, brinque, que el ritmo no pare Con la mano arriba prendan los celulares No pare, sigue, sigue El party sigue, sigue Brinque, brinque, que el ritmo no pare Con la mano arriba prendan los celulares No pare, sigue, sigue El party sigue, sigue Brinque, brinque, que el ritmo no pare Con la mano arriba prendan los celulares No pare, sigue, sigue El party sigue, sigue Que se formen los peluches Brinque, brinque, que el ritmo no pare Con la mano arriba prendan los celulares No pare, sigue, sigue El party sigue, sigue Brinque, brinque, que el ritmo no pare Con la mano arriba prendan los celulares No pare, sigue, sigue, el party, sigue, sigue